Estamos más que listos para comenzar nuestro primer viaje. ¡Estamos listos! ¡Vámonos! ¡Entre Freya! ¡Let's go! ¡Entre! ¡Vámonos! ¡Ábrele! ¡Eso! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Up! ¡Up, mamá! ¡Listo Freya! ¡Qué agusticidad! Ahora sí tienes mucho espacio, ¿no? Como en los carritos, Freya. ¡Ey! ¡Qué padrísimo! ¿Cómo vas, gordis? Bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a salir de casa, que Dios nos acompañe. ¡En serio! Y hay que disfrutar. ¡Es súper bien emocionado! ¡Qué agusticidad! ¡Ey! ¡Mira qué bonito! ¡Éxito! ¡Gracias!